A veces pienso que esto es un sueño Porque te siento lejos hoy Todo es intenso, la estoy perdiendo Siento que el tiempo era y yo estoy sufriendo Siento como me quitaras del camino Ese 15 de agosto los dos juntos elegimos Sé que lo que dijimos no era lo correcto Pero dime una relación donde vaya todo perfecto No quiero verte diciendo mentiras tontas Volví a llamar para hablar y que no respondas Pasan los días y esto no se soluciona Empecé a entender, puedo pensar que hay otra persona Vamos, escuchan, puedes verme, no seas cerca El mismo chico que golpeaba todos los días tu puerta Hoy te necesito, pero mira donde estamos Yo lejos de aquí donde te vi y tú sueltas mi mano Perdona si ya no soy el chico del cole El que buscaba sacarte sonrisas o escribir canciones Mírame a los ojos, verás un hombre llorar Ayer te di mi corazón, hoy vi como lo acabas de tizar Pienso que esto es un sueño Porque te siento lejos hoy Todo es intenso, la estoy perdiendo Siento que el tiempo vela y yo estoy sufriendo Siento que ya no eres la de antes Esa chica que estaba conmigo en aquel parque Hoy te siento tan distante y no sé por qué Te alejas de mí así Explícame, no encuentro palabras ni la razón Si fui yo el culpable de aquel adiós Nunca te importó todo lo que yo sentía Si sufría cada día cuando te perdía Escúchame, yo no sé cómo hacer para que entiendas Que no quiero perder, pero este rechazo a mí A mí me gana tu mirada, no es la misma No contestas mis llamadas A la mierda con todo quiero estar solo Si ya no está, me largo de cualquier modo Solo te deseo que seas feliz Y que encuentres a persona que sea para ti A veces pienso que esto es un sueño Porque te siento lejos hoy Todo es intenso La estoy perdiendo Siento que el tiempo vela y yo Estoy sufriendo Tiempo duro 2016 2016 2016 Posto de mí No, 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 no Gracias.